Después de que el céntrico Estado mexicano de Puebla fuera impactado por el terremoto de 2017 y con el propósito de mantener viva la tradición, el ancestral concierto de campanas regresa a la ciudad de Cholula. En esta ocasión el director del concierto fue el tenor Arturo Tecuatl Quirós, quien logró coordinar el repique de más de 40 campanas en manos de jóvenes, en su mayoría cholultecas, para deleite de los miles de asistentes. El pueblo mágico de Cholula históricamente se ha distinguido por sus tradiciones, pero sobre todo por contar con más de 300 iglesias. Este es el quinto bandiloquio en el que yo voy a participar, el quinto concierto de campanas, pero esta es la primera vez que me toca ser director del concierto de campanas como tal, compositor. Entonces la experiencia es única en la vida, porque realmente subirse a un campanario, cuando todas las luces del primer cuadro del centro de San Pedro de Cholula se apagan, cuando se le pide a la gente que no vaya a hacer ruido, para que se aprecien realmente las campanas, que realmente es lo que se busca. No todos los días se tocan las campanas de todos los templos de una de las ciudades que tiene más iglesias en el mundo. La Plaza de la Concordia en San Pedro de Cholula fue el lugar donde con velas en mano, locales y visitantes, disfrutaron de la obra Baniloquio, escrita especialmente para esta ocasión, en que 15 templos fungieron como protagonistas y 100 más conversaron con sus repiques por toda la ciudad. Escuchar una campana en Cholula representa mucho, tanto lo que es un repique, como lo que puede significar una unión con la ciudad. Entonces, para nosotros es volver a sentir a la ciudad, de escucharla a través de sus templos, de sus campanas y participar en esto, tocarla, sentir el aplauso del público, sentirte un día un concertista me llena de mucha alegría. En 1993 surgió el primer Baniloquio y con él el primer concierto de campanas. Su significado es sencillo, un discurso intrascendente. No es un concierto sinfónico, se basa en una nomenclatura musical rítmica y con matices de acuerdo con el tamaño y dimensiones de cada campana. Es algo impresionantemente emocionante, no sé ni cómo describirlo, que no sea redundante, pero es algo muy, muy padre. Y después al final, o sea, uno está muy concentrado en la partitura, aparte que no escuchas bien porque traes los tapones por seguridad, pero termina y fue una conjunción maravillosa que pusieron la música, los cohetes y todo, y la gente aplaudiendo es algo también sensacional. El ya tradicional concierto de campanas fue la culminación de todo un mes de actividades culturales y artísticas gratuitas del Festival Baniloquio 2019, el cual llega a su vigésimo séptima edición. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.